Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, Matemáticas en la Historia con Álvaro y más. Hoy es y más van a ser problemas de fracciones para segundo y tercero de la ESO, o también lo que puede ser octavo y noveno grado de una escuela americana, o octavo y novena clase de una escuela alemana o suiza. ¡Comenzamos! Comenzamos. El primero es el siguiente problema, me dice lo siguiente. He gastado la mitad del dinero que tenía para comer, y la quinta parte lo que me quedaba en tomar un autobús. Y ahora mismo tengo ocho euros. ¿Cuánto dinero tenía al principio? ¿Cuánto me costó la comida? ¿Y qué fracción del dinero inicial me queda? Es decir, ¿cuánto representan esos ocho euros sobre el dinero inicial? Bueno, primero hemos de recopilar las pistas de la información que te dan, ¿no? O a partir de la información que te dan, mejor dicho. Ocho euros es lo que me queda, con lo cual esos ocho euros vienen de la mitad que no gasté para comer, y dentro de esa mitad hubo un quinto que gasté en autobús y cuatro quintos que no gasté en autobús. Con lo cual he de jugar con ese un medio cuatro quintos. Y los ocho euros. Con lo cual me queda que ocho euros es igual a X, que es el dinero que tenía inicialmente, por la cantidad no gastada en comida, que es la mitad, y no gastada en autobús, cuatro quintos. Multiplicando, despejo la X de ahí, y me queda que el dinero inicial X es veinte euros. Con lo cual gasto diez euros en comida, y los ocho euros finales que me quedan al respecto de los veinte iniciales, equivalen a dos quintos, es decir, un cuarenta por ciento. El siguiente problema me dice que al finalizar la primera parte de un partido de fútbol que dura cuarenta y cinco minutos, el tiempo de posesión del equipo local ha sido el cuarenta por ciento de los minutos. Me preguntan cuántos minutos tuvo el equipo visitante en su poder el balón. Bueno, pues primero decimos que cuarenta y cinco minutos es el cien por cien del tiempo, donde cuatro decimos es el cuarenta por ciento de la posesión. ¿De acuerdo? Y es en este caso la realiza el equipo local, con lo cual el equipo visitante va a utilizar el resto del tiempo, que es sesenta por ciento o seis décimos. Seis décimos de cuarenta y cinco minutos son veintisiete minutos, y esta es la respuesta a este problema. Un problema más. Dice, una prenda costaba antes cuarenta euros y ahora cuesta cuarenta y seis euros. ¿Cuánto porcentualmente es el incremento del precio y qué fracción del precio son esos cuarenta y seis euros al respecto de los cuarenta iniciales? Muy bien, pues hago lo siguiente. Pues para ver el incremento debes utilizar una sencilla fórmula, que es valor final menos valor inicial dividido por valor inicial, que es lo mismo que cuarenta y seis menos cuarenta y dos por cuarenta, me va a dar el incremento en precio, que en este caso, pues esta fórmula me da un quince por ciento. ¿Qué queremos ponerlo esto en función como fracción? Pues va a ser veintitrés partido por veinte. ¿Cómo? Partimos de una regla de tres. Dicimos si cuarenta es uno, es el precio inicial, cuarenta y seis será x. Despejamos la x de esa regla de tres y me queda que x es igual a cuarenta y seis partido por cuarenta, que es lo mismo que veintitrés partido por veinte. Vamos con el cuarto problema, que es el siguiente. Un concurso literario tiene una dotación presupuestaria de tres mil euros para premios y otorgar dos quintas partes al primer premio. De lo que queda, va a tres quintas partes al segundo y hay otros dos terceros premios que se reparten el resto, por lo que queda, a partes iguales. ¿Qué cantidad recibe cada uno de los cuatro finalistas? Obviamente en función de la categoría que ha conseguido en este concurso literario. Bueno, para resolver esto es ir desglosando el reparto de los tres mil euros entre los cuatro tipos de premios otorgados. Vamos a hacerlo a través de este diagrama. Dinero inicial son tres mil euros, por tanto el primer premio son dos quintas partes de estos tres mil euros, que no es ni más ni menos que mil doscientos euros, con lo cual quedan mil ochocientos euros, que son tres quintas partes de los tres mil euros para repartir entre los otros dos tipos de premios. Y me dice que de los tres quintos de los tres mil que quedan, que es de los mil ochocientos euros, tres quintas partes van a parar al segundo premio, con lo cual hacemos o tres quintas partes de mil ochocientos, o tres mil por tres quintas partes y por tres quintas partes, que al final por los dos caminos me va a dar mil ochenta euros. Si sumo mil ochenta más mil doscientos, me va a dar dos mil doscientos ochenta, es decir, me van a quedar setecientos veinte euros para repartir en el tercer premio. Y divido esto por la mitad y me quedaría trescientos sesenta euros para cada uno de los dos otorgados, o que han conseguido el premio número tres. O bien, podría ser el tercer premio son tres mil euros, y como hago tres quintos de los tres mil que no se van al primer premio, y de esos tres quintos de tres mil que no van al segundo premio, dos quintos se quedan para el tercer premio, haciendo ese producto me va a quedar que tres mil por tres quintos por dos quintos es setecientos veinte, que es el camino que a mí me lleva, diciéndolo por dos, a que sean trescientos sesenta euros para cada uno de los dos concursantes que han sido agraciados con los trescientos sesenta euros. Y así sería la solución. Hay diferentes caminos jugando con los porcentajes antes o después para llegar a los valores o las cantidades que han recibido los premiados en este concurso literario. Y el siguiente problema me dice que he gastado la sexta parte del dinero que tenía en comprar un libro y de lo que me quedaba, las cinco séptimas partes lo he gastado en comer y beber. Me quedan diez euros. ¿Cuánto dinero tenía antes de hacer estas dos compras? Bueno, hemos hecho cosas parecidas. Entonces, hemos de usar las pistas en función de lo que me queda y relacionarlo con los porcentajes o fracciones de lo no gastado, el no, que han sido estas dos operaciones de gasto. Bueno, pues si X es el dinero que tenía que salir de casa y no gasté los cinco sextos en comprar un libro y de esos cinco sextos hay dos séptimos que no gasté en comida, será que esos diez euros serán X, que es el dinero que tengo en beneficio, que es incóndita, por los cinco sextos que no gasté y por dos séptimos que tampoco gasté en el segundo paso de gasto. Lo cual, esto me lleva a despejar que X es igual a 42, que es el dinero inicial que tengo. Continuamos con más problemas. El siguiente me dice que una empresa fabrica loción hidroalcohólica para las puertas de hacerse salida de colegios en la provincia de Madrid. Cada botella tiene tres quintos de litro. ¿Cuántos litros se necesitarían para cumplimentar un pedido para el colegio San Juan García, que es de 100 recipientes? Bueno, es muy sencillo. Como tenemos que conseguir 100 recipientes y cada uno tiene tres quintos de litro, esto totalizaría 100 por tres quintos, que sería lo mismo que 60. 60 litros. Con lo cual, vamos a necesitar 60 litros para poder satisfacer el pedido de este colegio de la Comunidad de Madrid. Siguiente problema. Me dice que a fines de mayo, en una granja, aguardan 3.500 kilos de pienso para alimentar a todas sus vacas en los siguientes meses. Durante el mes de junio, se consumen 3 séptimos de la cantidad inicial. Después, en julio, se consumen 3 cuartos de lo que quedaba. ¿Cuántos kilogramos de pienso va a tener el granjero en su almacén para alimentar a sus vacas en el mes de agosto? ¿Cuántos kilogramos consumió en junio y julio? Pasamos a resolverlo así. Se debe descontar, mes a mes, la fracción que se consume para llegar a la cantidad con la cual el granjero inicia en el mes de agosto. Si en junio inicia con 3.500 y consume 3 séptimos, indica que consumió 1.500 kilogramos y que acaba a finales de junio con 2.500 kilogramos en el almacén. Para después, en julio, comienza con esos 2.000, de los cuales consume 3 cuartos de 2.000, que son 1.500 kilogramos. O bien puede hacer 3.500 por 4 séptimos, que es lo contrario de los 3 séptimos que ha consumido, es decir, que ha dado 4 séptimos, y al mismo tiempo, esos 4 séptimos multiplicarlos por los 3 cuartos que consume, que me da igualmente una cantidad de 1.500 kilogramos. Con lo cual, a comienzos de agosto tendrá 500 kilos, pues ha consumido 3.000 en los meses precedentes. Si lo que has visto te ha interesado, suscríbete a mi canal Matemáticas y la Historia con Álvaro. O puedes seguir disfrutando y aprendiendo en mi web de Matemáticas Didácticas, Matemáticas para Carlota. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu atención. Hasta muy pronto. Adiós.